¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Ecuadrón! ¡Escuchame! ¡Ecuadrón! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!